¿Qué es mi cabello para mí? Es como difícil de pronto, pero en el momento de hoy ya me siento orgullosa de lo que soy, orgullosa de traer el cabello crespo y entre más crespo para mí es lo mejor. Entonces es unificado de lucha y de seguir de lo que yo soy, de donde vengo y con mis antepasados.